Yo creo que dije muy claro que estaba disgustado y que ahora mismo, dije exactamente mis palabras, ahora mismo mi feeling es este y ya está, y a la mañana siguiente yo hablo con las jugadoras y lo que digan los demás a mí me da igual, porque creo que lo más importante para mí es la relación con mis jugadoras y con mi grupo, entonces es lo único que me interesa. Nadie me va a criticar más que me critico yo a mí mismo, o sea que puedo seguir criticando y decir lo que quieran. Yo creo que son situaciones que se dan y que las jugadoras saben, tienen una cosa clara de mí, que es con mis errores y mis aciertos yo les hablo con el corazón. Es decir, lo que les digo es lo que pienso y lo que siento. Entonces creo que la jugadora eso lo aprecia, por lo menos yo cuando era jugador lo apreciaba. A mí lo que no me gustaba es que me manipulasen, que me dijesen una cosa para conseguir otra, es decir, que me dijesen lo que hay. Y yo creo que de mi relación de muchos años con jugadores y jugadoras y mi experiencia, yo siempre lo que más valoro es la honestidad, porque la falta de honestidad con el tiempo se paga. Y te encuentras con jugadoras que no te saludan. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de encontrarme con la mayoría de mis jugadoras, de darme un abrazo, saludarme, porque saben que he sido honesto con mis errores y mis aciertos. Entonces creo que eso al final lo que genera es conexión y saben que cuando yo hablo así es porque siento eso y saben por qué. Lo que no voy a explicar es a los demás por qué, porque creo que en los demás hay una parte de buenismo y de proteccionismo que nunca compartiré y sería un debate interesante, muy interesante. Pero bueno, yo sé que ellas siempre responden y sé que van a responder. Pero bueno, no siempre puedes estar contento, no siempre todo es bueno, no siempre puedes... Entonces, bueno, yo creo que es bueno que al final que el entrenador se exprese y que las jugadoras sepan día a día lo que el entrenador piensa. Y bueno, si hay reuniones individuales, colectivas que no funcionan, pues hay herramientas para llamarles la atención. Y ya está, y no hay más. Y bueno, el que quiera ver más allá de eso, pues está bien, porque pierde el foco en lo suyo. Yo, mira, yo esto lo tengo claro. Está claro que queremos que nuestra pista sea una pista difícil para todos, pero al final el partido más importante del año es el que jugamos. Entonces, nosotros, nuestro partido más importante del año es el de mañana. Entonces, ya no, porque sea Euroliga o porque sea tal, es que es por nosotras. Es que no hay mayor motivación que la automotivación, es decir, no nos tiene que motivar ni las circunstancias ni la Euroliga ni tal. Por eso, bueno, yo creo que el partido más importante era el de Guernica. Y a mí me gusta que se juegue 40 minutos y que se tenga disciplina y foco y se respeta a la gente que viene. Eso es lo que me gusta. Entonces, el miércoles, mañana, hay que hacer lo mismo. Y luego será, el partido más importante del año va a ser Estudiantes. Y lo tenemos que tomar así, porque es un privilegio hacer lo que hacemos y porque no podemos perder un segundo. Porque segundo que pierdes, segundo que no recuperas. Y tenemos que dar importancia a todo lo que hacemos. Porque hay mucha gente que viene aquí con mucha ilusión a ver el partido, a ver el equipo, y no podemos fallarles un solo segundo. Puedes ganar o perder, pero ese deseo, esas ganas de hacerlo mejor, esas ganas de ser un equipo siempre, esas ganas de poner el equipo por delante mío, todo eso nunca puede faltar. Entonces, yo creo que nosotros construiremos un equipo fuerte a partir de esa mentalidad. Si depende de las circunstancias contra quien jugamos, la competición que es, algo está funcionando. Yo creo que eso, también con dificultades, el año pasado lo conseguimos. Bueno, pues estamos en ese proceso de construir un rascacielos que se nos cayó y que hay que hacerlo de nuevo ladrillo a ladrillo. Y, bueno, pues otros siguen teniendo el rascacielos, incluso le han puesto adornos. Pues nosotros tenemos que ir ladrillo a ladrillo. Y seguir, y seguir. Y al final, bueno, pues tendremos un rascacielos. Lo tendremos. Pero, bueno, tenemos que ser perseverantes. Intenso. Intenso. Yo creo que los equipos son el fiel reflejo la mayoría de los entrenadores. Acá hay gente que piense que los entrenadores no pintamos un pepino. Lo importante son las jugadoras, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que lo piensa. Pero yo creo que te das cuenta que, al final, es como los hijos, ¿no? Los hijos son reflejo, muy reflejo de sus padres, ¿no? Con sus genes, con lo que sea y con la educación. Pues los equipos son fiel reflejo de sus entrenadores. Pues viene un entrenador intenso, viene un equipo con mucha actividad, un equipo que ya desde el año pasado hacía muchas cosas, que era duro en cada partido y que nunca se rinde. Siempre está en partido. Y eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Luego ya con los detalles de sus jugadoras y su tema táctico, bla, bla, bla.